Seher es arrestado. El problema de Suha la ha vuelto. Se reveló que Firat estaba ocultando la evidencia. Mientras la comisionada Duygu se dirigía a este trabajo, pronto encontró el rastro de Seher. Seher ha sido arrestado. Con Duygu descubriendo la verdad, Seher es arrestado por la policía. Seher piensa que esta situación está orquestada por Yamán. Seher cree que irá a la cárcel y perderá a Yusuf para siempre. La única preocupación de la policía es obtener más pistas de Seher. Afortunadamente, Yamán Kirimli llegará justo a tiempo. Al no quejarse de Seher, podrá salvarla de la cárcel por ahora. Sin embargo, es un gran problema que Seher intente deliberadamente matar a un Yamán. Esto es demasiado difícil de resolver con el perdón de Yamán. Yamán salvará a Seher. Mientras Yamán está haciendo todo lo posible para salvar a Seher de esta situación, ocurrirá la situación que mencionamos en nuestros resúmenes anteriores. En otras palabras, Yamán y Seher volverán a actuar juntos contra las dificultades. Mientras intentan superar las dificultades, se acercarán y verán que son dos partes de un todo. El flagelo ha vuelto. Por otro lado, nuevos peligros acechan a Yamán y Seher. Sual, que quiere romper el misterio de la muerte de Iqbal, regresa. Sual cree que fue Seher quien mató a su hermana. Sual busca venganza porque Seher mató a su hermana y se convirtió en la única propietaria de la mansión de Crimea. Además del peligro de encarcelamiento para Seher, Sual también será un desafío. Yamán es la única persona que protegerá a Seher de todos estos enemigos y males. ¿Crees que Seher podrá escapar de la prisión? ¿Qué les espera a Yamán y Seher en el futuro? Estamos esperando sus conjeturas. El regreso de Seher. Las cosas saldrán mal. Seher dio un giro como una tormenta. Este regreso de Seher sorprendió a toda la audiencia como Yamán. Aunque el rostro de Kirimli está sonriendo con el regreso de Seher, Seher tiene algo que la hace sufrir. Entonces, ¿qué significa este regreso de Seher? ¿Qué nos espera en la serie? El tormentoso regreso de Seher. Mientras escapa de Seher y Yamán, cambia de opinión en el último momento y regresa a la mansión. Como decíamos antes, Yusuf jugó un papel clave en este regreso de Seher. Seher no quería que Yusuf continuara con esta vida nómada por más tiempo. Aunque Seher parece hacer concesiones por Yusuf, su ira es fresca y bastante feroz. Yamán lo pasará mal ante este odio. Sin embargo, Kirimli no tiene intención de renunciar a Seher. No importa cuánto la tortura Seher, Yamán no la dejará ir. Seher está en problemas. Además de esta difícil situación, hay otro peligro que acecha a Seher. La evidencia en manos de Eufrates salió a la luz. Seher ahora estará solo con ser arrestado o incluso ir a la cárcel. Yamán es la única persona que puede salvar a Seher de esta difícil situación. Estos eventos que le sucederán a Seher empujarán al dúo a unirse nuevamente. Como recordarán en el pasado, las dificultades y los obstáculos siempre han unido a nuestra pareja. Una situación similar nos espera ahora. El destino de Eufrates. Además de que Seher cae en una situación difícil, su trabajo es muy difícil para Firat, quien oculta la evidencia. Aunque Ali quiere protegerla, Duygu no se lo agradecerá a nadie. Aquí, la tensión entre Duygu y Ali aumentará. ¿Qué crees que hará Ali para salvar a Firat? Estamos esperando sus comentarios. Yamán no se dará por vencido con Seher y Yusuf. Yamán entendió el juego de Seher y no cayó en la trampa. Seher declaró que no iría con Yamán sin importar nada. ¿Podrá Yamán romper la terquedad de Seher? ¿Seher volverá a perder el rastro? Yamán no tiene intención de rendirse. Mientras Seher rompe el corazón de Yamán con palabras duras, también busca formas de escapar. De hecho, con la ayuda de Fikret, Seher logrará escapar de la mano de Yamán y escapar. Sin embargo, este escape de Seher no será como antes. Yamán encontrará a Seher en cualquier momento, cada segundo. Entonces, ¿cómo se romperá este ciclo? ¿Seher siempre escapará y lo perseguirá en Yamán? La respuesta a esta pregunta la dan muy bien en una escena los que ven la serie. Esta escena fue el momento en que Seher y Yamán se conocieron por primera vez, Yusuf formó un vínculo tomando ambas manos. En otras palabras, solo Yusuf puede calmar esta gran tormenta entre los dos amantes. El fin de esta separación se reencuentra. Otro punto aparte de Yusuf es el hecho de que el amor entre los dos aún continúa. No importa cuánto odie Seher a Yamán, después de eso no parece amar a nadie más. Nuestra pareja, que sobrevivió a docenas de problemas y finalmente salió victoriosa, también se librará de los problemas basados en estos malentendidos. Por otro lado, Duygu hizo una entrada muy dura. Duygu, que tiene un carácter dominante, poco a poco irá complicando las cosas. Duygu se da cuenta de que Firat ha oscurecido la evidencia. Un periodo muy difícil espera a Ali y su equipo cuando Firat está acorralado. Mientras queremos proteger al equipo de Ali, nos esperan grandes peleas con Duygu. Yaman y Seher serán los mismos mismos de antes? Seher y Yaman tuvieron su primer encuentro. Yaman no cree que Seher pueda ser su propio asesino. Asimismo, Seher está confundida acerca de sus sentimientos por Yaman. ¿Se derretirá el hielo entre los dos? Seher y Yaman volverán a ser los mismos? Yaman es consciente de su error. El único pensamiento de Yaman que encontró a Seher es si los sentimientos de Seher por él han cambiado. Porque él es quien hizo que Seher se oscureciera tanto y apretara el gatillo. Es bastante normal que Seher sienta ira y odio hacia alguien que dice que soy el asesino de tu hermana. Hubo dos personas que cambiaron los pensamientos de Yaman en esta dirección. Uno de ellos es Firat y el otro es Arif Baba. El empleado, que confrontó a Yaman con los hechos que había hecho, le hizo ver su propio final. El único deseo de Yaman ahora es que Seher vuelva a ganar. Es completar su amor inacabado. Pero esto no será nada fácil. ¿Podrá Yaman perdonarse a sí mismo? Aunque Seher cometió un error al herir a Yaman, las confesiones de Yaman están en su mente como una pesadilla. Cada vez que ve a Yaman, recordará que Yusuf fue el asesino de su madre.